más planeta o hijeta. Señores, es que os habéis comido todo el puto bite exagerado. Karmalan es mentira. Karmalan es, pues, los amigos que haces por el camino. Karmalan es estas llamadas. Karmalan es esa expectación de, hostia, a lo mejor empieza, a lo mejor no, pero Karmalan no existe. Karmalan son los putos padres. No existe Karmalan, es mentira. Karmalan es, venía aquí, está en disco, que entramos, ¡ay, que no, no, que el hacke, ay, Dios mío, tal! Y así. Y venga, y venga, y venga, a farmear Weaver, a farmear Weaver. A farmear Weaver, a farmear Weaver, no de eso. Y no voy borracho, tú imagínate si fuese borracho, la verdad. A ver si enchufo esto bien. O sea, que sois todos unos rayados.